Hola, soy Leira Pellaniz y he tenido la suerte de que me hayan invitado para hacer una visita experimental en la primera exposición que ha habido en Tabacalera, que se titula Contornos del Audiovisual. Mi idea era hacer una pequeña relación entre la expo y mi trabajo, que mi trabajo da un poco tumbos entre un trabajo muy técnico porque soy proyeccionista o responsable de departamentos técnicos para festivales de cine y a su vez también produzco y dirijo alguna cosa. Más allá de mi trabajo de proyeccionista, hace un par de años, debido a todo el cambio tan grande que ha sucedido en la industria de exhibición cinematográfica con el cambio desde el cine analógico hacia el cine digital, yo me planteé hacer un documental o de alguna manera documentar este cambio, la complejidad dentro de la industria, cómo afecta también a los técnicos o a pequeños empresarios y en este contexto he hecho un documental que ahora mismo está ya terminado y mi idea era relacionar esta exposición que habla de ese contorno más allá de lo que es el proyecto o el arte audiovisual propiamente dicho, lo que está a los márgenes y me parecía muy interesante vincular más allá del contenido ese espacio entre el que el autor ya deposita su obra y hay otra persona que es la que presenta o entrega este proyecto al público y bueno, en este contexto relacionarlo con el propio documental. Para esto lo que planteé yo era arrancar la exposición en vez de dentro físicamente la propia exposición empezar la exposición desde la cabina de proyección para contextualizar un poco cuál es mi trabajo y también mi obra porque lo que me gustaba era poder poner un poquito, un cachito de mi documental a los visitantes para que entendieran también desde qué punto estaba yo haciendo la lectura y a partir de ahí ya visitar la obra con una serie de obras seleccionadas que fueron cinco obras y que yo creo que tenían bastante relación desde lo formal y metafórico de mi documental y la obra por ejemplo con Igor Aramari al posicionamiento político, social o ético del autor relacionándome también con mi documental con la película de Joaquín Jordà que aparece en la obra de Rouget y bueno, un poquito también, hablando también un poco con la obra de Chiar de los métodos de producción y cómo determinan esto al final el objeto final y también con la obra de Nader que me parecía, bueno, que me encanta y creo que tenía mucho que ver con esa intención de ser muy riguros a la hora de recoger cosas pero que al final tú te involucras totalmente en lo que estás haciendo y también acaba siendo una especie de diario personal cualquier tipo de obra audiovisual que estás haciendo acerdo